¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Venimos a una casa donde nos invitaron a investigar porque aquí hay diferentes tipos de eventos paranormales y ya normalmente les voy a platicar bien cómo es lo que sucede y ojalá y si llegue a captar todo. Venimos aquí con el compañero Mario Póqueros. ¿Qué tal? Muy buenas amigos. Ahorita nos encontramos en una casa pues de cierta manera nos han contado pues tiene poco que murió la persona, ¿no? que era dueño de esta vivienda a la hora que ellos adquieren esta propiedad pues ese señor, ese ser pues anda rondando toda la casa, ¿no? anda rondando aquí por la casa pues de cierta manera venimos a ver si es cierto que ese ser todavía se quedó aquí ¿Quieres saber por qué todavía está aquí el ser, el señor que vivía en su momento aquí? Como pudieron escuchar, aquí falleció una persona por lo que ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Ahora vamos a empezar con esto Hola amigos, bienvenidos a otra transmisión más de su amigo Póqueros Paranormal, Huachuca En esta ocasión nos tocó visitar los niños que llegaron a comprarla porque tiene poco de otro y es como que esta vivienda no adquiere por nuevos medios y nos comentan, le hicieron llegar a la locación pues la invitación más que nada aquí a mi compa Conejo Zumbi este, quiere saber por qué esa entidad, esa persona todavía no, no, no trasciende ¿Por qué se queda aquí, no? ¿Por qué sigue aquí rondando la casa? El régimen ha mirado en ocasiones ha mirado ese espectro, esas sombras inclusive han pasado muchas cuestiones amigos que en poco tiempo que pues el señor falleció en esta casa amigos queremos pensar que nos dejó todo así, tal como se volvió la casa así está, todas sus herramientas de trabajo del señor en este momento y nos dejó todo así, tal cual como encuentra, encontramos así la casa así la dejó lo que le comentamos a la dueña es de que pues para empezar toda la acumulación que dejó pues ese sea pues hay que irla eliminando para que pues las energías no se queden aquí aparte de que está construido sobre un respiradero ya ves que nos comentaban que aquí taparon el respiradero sí aquí alrededor todo esto era un respiradero de mina se podría decir entonces este pues lo taparon pero yo como hace rato que entramos se sentía frío aquí se sentía frío tal o sea por el respiradero o no sé porque claro, están ahí ahí se notan sí aquí nos comentan que sí lo único que han tapado ahí ese respiradero pues pero respiradero de qué manera de qué puede ser así pues a lo mejor crees que sea de una mina o yo creo que no sé en su momento tal vez existía un tipo de sótano tal vez, sí también pero aquí se siente un poco más en la vida se siente un poco más frío y a pesar de que estamos no estamos a la interpelia miren estamos dentro de la vivienda ya ya dentro se siente pues sí, se siente pesado aquí son todas sus cosas que en su momento el señor llegó a ocupar es que todavía mantienen energía todavía exactamente lo que le comentamos de que pues que saque todo no todo lo que pues de cierta manera pues a las personas ya no les sirve no todo, todo miren así como así como lo ven ustedes amigos y así es como se quedó se dejó todo el padre dijo pues sirve los votos de trabajo del señor en su momento que llegó a ocupar porque la casa acaba de resultar que es muy grande lo único que ha cambiado de cierta manera pues como verán no hay mucho muchos muebles aún porque apenas los dueños los dueños de su momento están apenas llenando lo que es la vivienda pero todo todo esto para que lo hicieran aquí o este medio de nada de la vivienda 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 pero sí escucha lo que es Se siente muy tranquilo, se siente muy tranquilo. Esto es un baño. ¿Podré hacerte presente? 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 ¿Está muy tranquilo? Aquí se siente muy tranquilo, amigos. Pero puede que se manifieste algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. 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 Estamos llegando a la parte de aquí abajo. Voy a dejar aquí la cámara grabando por cualquier situación que se llegue a manifestar aquí. Voy a poner esto. Es un incienso, amigos. Lo voy a prender. Voy a ver. A ver qué se me da. Este. Más que mismo lo que queremos es si realmente hay algo aquí que se reactive o que haga presencia. Pero vamos a ver. Si estás aquí, espero que te puedas manifestar. Te voy a dejar aquí algo a ver si te agrada. Ojalá puedas manifestarte, comentarnos. Si te quedaste con algún pendiente, algo que tengas que decirnos, ya es el momento de hacerlo. Por favor. Aquí venimos de dejar la otra cámara, amigos, allá. Aquí está el compañero con el Spirit Box. Vamos a estar callados. A usted presente. ¿A que intentemos hacer el disco? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No te tra pipe. Ahí está en un lugar. Vamos a ir por la cámara. No, no te escuchan. No te escuchan, ¿no? No, no. No te veo. No te escuchan. Se ve. ¿Qué te escuchan? ...mejo tampoco. Tampoco... puedo comentar nada más Perdón amigo, esa es la lámpara Es lo que está fallando ¿Qué es la ventana que dice que no se está dando la puerta? ¿Qué es la ventana que dice qué? ¿La puerta? La puerta La puerta, ¿no? Pero se tiene muy tranquilo, ¿no? ¿Vas a dejar este aquí? ¿Yo voy a crecer? No hemos logrado captar, porque es una gran cosa, está muy tranquilo, la casa, la primera y segunda patas, se siente muy tranquilo, no hay gran cosa, esperemos que la cámara llegue a captar algo. Ahorita vamos a lo que es la mera entrada amigos, donde solía ser su lugar de trabajo en esta persona, en su momento vamos a poner unas meladoras, unas velas, unas pequeñas velas para pues poder ver un poquito más, a ver si esta persona se encuentra pues en la parte de abajo, porque aquí sinceramente la verdad no, no hemos escuchado gran cosa, no, inclusive no hemos escuchado nada, no hemos mirado nada, sinceramente, vamos a la parte de abajo a ver que nos encontramos. ¿Vas a utilizar el screen box? Si, ponlo. Si no nos contesta. Ahora si que... No hay dos de espíritu, por aquí está donde nos puede contestar. Ahí está ahí, está ahí, esta es la gallina. ¿Se encuentras ahorita aquí con los otros? Si. Pa' pa' pa'. Pa' pa'. ¿Te digo? Aquí no pasa. No, ya se puede ir a más que otra vez. Si. No, ya se puede ir a más que otra vez. No se. ¿Qué digo? ¿Puedo ver? Sí, dijo, no, no, ¿sí dijo? Sí, fue por mi cámara aquí. Hola. Pero esa es mujer, ¿no? Sí. ¿Pongo la luz roja? Sí. Me voy a pasar a este lado. Ah, sí. Yo no sé si, no sé si acaso escuchar, dijo Rafa. No. Sí. Puede, eh. ¿Verdad? Ajá. ¿Puedes mencionar tu nombre? Pablo. Sí. 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 Sí se ve el humo en tu... Sí. Sí. Tráete el otro si quieres. El incenso de allá. Sí. Ok. Está ahí abajo, en el tabique. Sí. Abajo. Acá. a ver si por el humo también se llega a manifestar ¿Cómo te llamas? ¿Te puedes hacer presente? ¿Tienes algún pendiente? 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 ¿Tienes algún pendiente?